Por segunda ocasión, la Comisión Electoral del Partido Acción Nacional emitió un acuerdo en el cual rechaza el registro de Tomás Coronado como precandidato a la Presidencia Municipal de Guadalajara. Sin embargo, el afectado por esta decisión asegura que el referido comité incumplió con la orden que el Tribunal Electoral le había dado de fundar y motivar la primera negativa de registro. En el reciente acuerdo, señala el quejoso, la Comisión solamente agregó irregularidades a su decisión. Hay un incumplimiento por parte del estatal del acuerdo emitido por el Tribunal Electoral. Por lo tanto, nosotros vamos a solicitar al Tribunal que no cumplieron, cambiaron todo, completamente todo, subsanando los errores y las irregularidades que habían tenido en la primera resolución. Solamente repitieron lo del anterior acuerdo y además cambiaron cifras de firmas y de militantes que no aparecen en el padrón, afirma Coronado Olmos. Se volvieron a cerrar, a encerrar en lo mismo, buscando el mecanismo de ponerle trabas a la candidatura de Tomás Coronado. No sé por qué, pero deberíamos de subsanar ese tipo de circunstancias y falta poco tiempo y que, pues yo no sé a qué le teme la comisión o el comité estatal en relación a que, por qué no dan oportunidad a un militante que tiene todo el derecho, como cualquier otro ciudadano, de participar y de votar y ser votado. Considera que al final la ley le dará la razón, por lo que está muy seguro de contender el próximo 8 de febrero en los comicios internos del PAN. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.